hola hola gracias por estar conmigo una vez más hoy les traigo la limpieza de cuatro baños que sería la segunda parte del vídeo de ayer que les enseñe que la casa estaba bastante sucia espero que este vídeo sea de su agrado y si es así no olvide regalarme su dedito arriba también no olvide suscribirse haciéndole clic al botoncito rojo de activar la campanita de notificaciones así youtube le avisa cada vez que yo subo vídeos también no olvide seguirme por mis redes sociales instagram y facebook los links directos siempre le dejo en la cajita de descripción así como le dejo links directos para muchos más vídeos que tenemos siempre para motivarnos como ya le había dicho el vídeo está dividido en tres partes el tour de la casa que estaba bastante sucia que subí ayer el vídeo hoy estaré haciendo la limpieza de los baños y mañana estaré subiendo lo que es la limpieza de la cocina empezamos con este baño número uno así es como está está bastante sucio tiene bastante moho es de piedra lo que vamos a estar haciendo es retirando esta parte para ponerle el remojo porque es imposible que salga la suciedad si no le quitamos lo que es como esa gomita creo que le dicen aquí estamos poniendo es clorox el clorox es puro dejamos trabajar y nos vamos a hacer otra cosa nunca nos quedamos cuando nosotros echamos líquido nunca nos quedamos ahí porque el líquido es muy malo para la salud entonces siempre nos enfocamos en hacer otra cosa mientras los líquidos actúan así es como este este baño ayer ya le di el tour completo para que usted más o menos mire ahora mire aquí está la tina también está parece que no estuviera muy sucia pero está bastante llevada tiene muchísima grasa le vamos a dejar a ir reposando dejamos bastante tiempo no pasa nada porque esto es como piedra al echarle lo que es el clorox lejía dice en otro país también no pasa nada no se daña a todo lo contrario queda súper lindo entonces aquí vamos lo que es al segundo baño en este baño vamos a estar haciendo también la limpieza profunda recuerden que esta es una casa vacía que se mudaron apenas entonces lo que nos dedicamos es hacer una limpieza por todas las esquinitas rincones todo 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 que quede súper limpiecito usted va a ver cómo estamos limpiando para esta limpieza vamos a utilizar en todos los baños bar keepers siempre el enseñado este cuando son las limpiezas profundas ocupamos este cuando son limpiezas regulares ocupamos el vinagre y el bicarbonato aquí la esponjita que no me puede faltar la esponjita blanca pero siempre también trabajo con las esponjitas verdes o también las esponjitas azules que ayer le di no ante ayer le dejé el vídeo donde yo las compro y cuáles son las que me gustan entonces voy a estar jabonando todo y para secar estaré ocupando lo que es el vinagre ya sacudí todas las partes de arriba y sacudí puertas y sacudí gabinetes primero y luego lo que hice es pasar la aspiradora para que si es que hay algún pelito alguna cosa mejor dicho había bastante pelo de perro entonces para que no se haga lodo si es que cae alguna agüita o algo entonces así voy fregando estaré ocupando un cepillito también para todas las áreas donde no llega lo que es la esponjita y Gracias por ver el video. 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 Este es el resultado final del baño de abajo. Limpiamos diferente. Bye bye familia. Bye bye familia.